América Latina es la región con más presidentes encarcelados o investigados por la justicia. En esta edición de Efecto Naim, exploramos por qué este fenómeno se ha convertido en un arma de doble filo para la democracia. Además, el destacado politólogo Peter Hagel nos cuenta cómo Bill Gates y otros poderosos multimillonarios están moldeando la política global. Y le revelamos las inusuales propuestas de algunos gobiernos para ahorrar energía. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mire este mapa. Fue creado por la plataforma de noticias Axios y muestra los países en el mundo donde jefes de Estado han sido investigados criminalmente o condenados después de terminar su mandato. Al menos en 75 países, Axios encontró líderes que dejaron el poder desde el año 2000 y que han tenido que enfrentarse a juicios de todo tipo o que han sido encarcelados. Esto ocurre en países tan diversos como Francia, Israel, Corea del Sur. Pero es América Latina el campeón mundial de esta tendencia. En las últimas dos décadas ninguna otra región del mundo ha tenido tantos expresidentes acusados, condenados, presos con órdenes de prisión preventiva, pedidos en extradición o prófugos de la justicia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este fenómeno de la política de estos tiempos? De la corrupción, de la justicia. ¿Y cuáles son las consecuencias para los políticos y para las sociedades? A continuación buscamos responder a estas preguntas y otros urgentes dilemas que plantea este tipo de tendencia. Según Transparencia Internacional, en 2019, 56 millones de latinoamericanos tuvieron que pagar un soborno para poder acceder a servicios públicos como la electricidad o el agua. Eso es más que toda la población de Colombia, el tercer país más poblado de la región. Estos datos confirman una realidad bien conocida. La corrupción es un problema grave y persistente en América Latina. Y la mayoría de los ciudadanos, 57% según Transparencia Internacional, piensa que sus gobiernos no están haciendo un buen trabajo cuando se trata de detener este mal. Así, las instituciones y gobernantes han estado enfrentando crecientes presiones para investigar y procesar a los políticos corruptos, desde los diputados hasta los expresidentes. A primera vista esto parece ser positivo para las democracias, pero para investigadores como Javier Corrales es un arma de doble filo. En América Latina se ha propagado la idea de que los males de los países, todos, todos se explican con corrupción. Esta es una idea, por un lado, acertada porque efectivamente la corrupción es un problema grave, pero es desacertada porque hace que las personas se dediquen a pensar que, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es atender la corrupción y que la corrupción necesita inmediatamente castigar a aquellas personas corruptas. Según Corrales, más de 20 pasados mandatarios en naciones tan diversas como Argentina, Colombia y Guatemala han sido salpicados por investigaciones de corrupción y, en algunos casos, enjuiciados o deportados a otros países. Pero estos procesos pueden servir para otros propósitos. Los expresidentes se han convertido en muchos países como las figuras políticas más importantes de la oposición o si acompañan al gobierno el respaldo principal. Y esto hace que aquellos gobiernos que están sintiendo la resistencia y el reto que está proveniendo de estos expresidentes tengan más incentivos de buscar el modo de contenerlos legalmente. Dado que en gran parte de la región se han eliminado las restricciones a la reelección, muchos expresidentes dejan el poder con la promesa de volver. Así, iniciar procesos judiciales puede ayudar a limitar la participación de estos personajes en la política. Lo que ocurre es que se declara una investigación contra un expresidente, se empieza a investigar y los presidentes, en algunos casos, son detenidos y, mientras están siendo investigados y están bajo detención, no pueden ejercer funciones políticas. Consideremos el caso de Brasil, donde tres expresidentes han sido investigados por la ley desde el año 2003. Esto incluye al popular Luis Inacio Lula da Silva, que fue encarcelado en 2018 por aceptar sobornos. Un año después, el juez encargado de condenarlo se convirtió en ministro de justicia del entonces presidente Jair Bolsonaro, su mayor contrincante político. Así, no importa cuán corrupto haya sido o no Lula da Silva, sus simpatizantes vieron el caso judicial en su contra como una persecución política. Expertos como Corrales aseguran que este tipo de sentimientos solo se agrava cuando las investigaciones terminan sin una condena. De hecho, la Corte Suprema Brasileña derogó la pena de Lula en 2021, abriendo paso para que éste fuese elegido nuevamente como presidente en unas muy polarizantes elecciones en 2022. No todos tienen la misma suerte. En 2017, el expresidente peruano Alan García comenzó a ser investigado por sobornos que habría recibido ligados al caso Odebrecht. En medio del proceso se quitó la vida trágicamente. En Perú, siete de los últimos diez presidentes han enfrentado procesos judiciales por corrupción. Y antes de cumplir dos años en el poder, al actual presidente se le había iniciado una investigación. El problema, por supuesto, no es que se investigue a los corruptos. Es cuando estos procesos se usan como arma política, pues la credibilidad del sistema judicial queda en duda y la lucha contra la corrupción, que es tan necesaria, se convierte en otra falsa promesa de campaña. En El Salvador, Nayib Bukele llegó a la presidencia tildando a sus contrincantes de corruptos. Así se expresó ante sus seguidores tras salir victorioso. Ustedes lo hicieron. Ustedes movilizando. Ustedes diciéndole lo mismo de siempre, que le vuelvan lo robado. Puede que sus predecesores hayan robado en grande, pero hasta ahora el gobierno de Bukele se ha caracterizado por un fuerte declive en las libertades democráticas. Incluso ha tomado el control de las cortes para saltarse las normas que impiden la reelección e intentar mantenerse en el poder. La solución, según los expertos, empieza por fortalecer las instituciones jurídicas y garantizar su independencia. De lo contrario, la justicia será cada vez más una herramienta para debilitar la democracia latinoamericana. El alto número de presidentes encarcelados o acusados puede ser interpretado de varias maneras. Para algunos es muy buena noticia. Es un síntoma de la eficiencia del sistema judicial. Para otros es una nefasta práctica que usa la lucha anticorrupción para eliminar rivales políticos. Esto último es aún más preocupante cuando vivimos en una época en la cual la independencia de las cortes, de los juzgados, se está viendo crecientemente amenazado por el auge de autócratas que tienen como prioridad poner al sistema judicial al servicio de sus intereses. Al regresar a pausa cambiamos de tema. Vamos a hablar de los súper ricos y cómo están moldeando la geopolítica. Muy interesante. No se vayan. Bill Gates. Usted sabe bien de quién hablo. Se trata de este empresario estadounidense que fundó la empresa tecnológica Microsoft y que es una de las personas más ricas del mundo. En septiembre del año 2022, la riqueza de Gates superaba los 125 mil millones de dólares. Según cálculos de Business Insider, si Gates gastase un millón de dólares al día, tardaría más de 400 años en agotar toda su fortuna. Gates ha destinado una gran mayoría de su inmensa riqueza a luchar contra la pobreza y la desigualdad a través de la fundación Bill y Melinda Gates. Pero además de su influencia en el ámbito de la tecnología y la filantropía, este multimillonario, este billonario, tiene una influencia desproporcionada en la política mundial. O al menos eso es lo que argumenta Peter Hegel. Hegel es un politólogo y profesor de la Universidad Americana de París. Ha asesorado a entidades como la Comisión Europea y el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. En el año 2020, Hegel publicó un libro fascinante titulado Multimillonarios en la Política Global. En este libro analiza la influencia de los superricos en la gobernanza del mundo, un ámbito tradicionalmente dominado por los estados y las organizaciones internacionales y que ahora tiene estos nuevos protagonistas que son los ricos, que moldean mucho los procesos y decisiones. A continuación, Hegel nos presenta a los multimillonarios que han logrado incidir en ámbitos que van desde la seguridad internacional hasta la mitigación del cambio climático y las consecuencias de sus acciones. Miren. Hoteles de lujo y casinos en Macau, China y en Singapur son parte de Las Vegas Sands, una de las empresas de casinos más lucrativas del mundo. Fue fundada por el estadounidense Sheldon Adelson, quien ocupaba el puesto número 28 en la lista de mil millonarios de Forbes cuando falleció a los 87 años de edad en enero de 2021. Y no solo dejó su huella en la industria de los juegos de azar. En su natal, Estados Unidos, Adelson destinó más de 90 millones de dólares en 2012 y más de 122 millones de dólares en 2018 para promover a candidatos del Partido Republicano. También fue un gran partidario del expresidente Donald Trump, asistiendo incluso a su toma de posesión en 2016. Y así lo recordó el líder político israelí Benjamín Netanyahu. Sheldon fue un gran patriota judío y actuó para fortalecer a Israel. Para el politólogo Peter Hagel, el involucramiento de este multimillonario en la política de Israel se intensifica en 2007. Israel tiene normas para el financiamiento de campañas muy estrictas. Y como extranjero, Adelson no podía hacer donaciones a políticos. Pero sí lanzó el periódico Israel Hayom y, tras invertir mucho dinero, se convirtió en el periódico más leído del país. Es un medio que promueve firmemente la política de Benjamín Netanyahu y que lo ha apoyado durante varias elecciones. Así, Netanyahu ha contado con un respaldo en la esfera pública al que otros candidatos no tenían acceso. Según Hegel, Adelson buscaba mantener como jefe de estado de Israel a una figura que compartiera su oposición a la solución de dos estados en el conflicto israelí-palestino. Netanyahu ejerció como primer ministro entre 2009 y 2021, convirtiéndose en el líder que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia de Israel. En 2022 volvió a ser elegido. Sin embargo, cuando se trata de ejercer poder político en el panorama internacional, ningún otro empresario en el ámbito mediático parece superar a Rupert Murdoch. Se trata del magnate nacido en Australia que ha sido descrito como el dueño de las noticias. Su empresa, News Corporation, controla cientos de medios en todo el mundo, incluyendo en Australia, Estados Unidos y Reino Unido. En su libro, Hegel detalla investigaciones que demuestran que los diarios y canales de televisión de Murdoch en estos tres países han logrado influenciar desde la opinión pública sobre la guerra en Irak hasta las elecciones. Durante años, sus periódicos en Inglaterra se han opuesto abiertamente a la integración europea. El diario The Sun, por ejemplo, apoyó el Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea agresivamente, gastando hasta 96 mil libras en pancartas asociadas. Muchos analistas aseguran que la agenda anti-Europa que los medios de Murdoch impulsaron durante décadas sentaron las bases para el triunfo del Brexit. Otros mil millonarios han influenciado la política global de maneras más peligrosas. Consideremos a los magnates del petróleo Charles y David Koch. Este último falleció en 2019, pero su legado se mantiene vivo. Los hermanos Koch han gastado enormes sumas para impedir políticas de mitigación relacionadas al cambio climático en los Estados Unidos. Han financiado investigaciones y campañas que cuestionan el calentamiento global y han apoyado a candidatos políticos que muestran escepticismo ante el cambio climático. Por un lado, estos esfuerzos van de la mano con sus intereses económicos, pues la compañía Koch Industries o Industries Koch está muy involucrada en la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, sus esfuerzos tienen consecuencias globales, pues Estados Unidos es de suma importancia para cualquier medida internacional que busque mitigar el cambio climático. De acuerdo con Hegel, los hermanos Koch contribuyeron a que el calentamiento global se volviera un tema partidista, preparando el camino para que el presidente Trump retirara a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París en 2017. Algunas intervenciones transnacionales por parte de los milmillonarios no son tan fáciles de desacreditar. A través de su fundación filantrópica, el empresario estadounidense Bill Gates se ha convertido en un líder de la salud global y en el principal donante de la Organización Mundial de la Salud después del gobierno de los Estados Unidos. Ningún otro estado se le acerca. La influencia de Gates en este ámbito le ha permitido definir la agenda y la implementación de políticas. Por ejemplo, en 2010 hizo un llamado para que se declarara una década de las vacunas, 10 años en los que se trabajaría para que todos tuvieran acceso a los beneficios de la vacunación. La iniciativa fue adoptada de inmediato por la Organización Mundial de la Salud. Algunos investigadores han criticado el desproporcionado poder de esta fundación privada en la salud global. Aún así, es difícil imaginar que el planeta sería mejor sin los esfuerzos de Bill Gates, quien no tiene planes de abandonar sus ambiciones. Nuestra fundación está diseñada para seguir donando dinero incluso 20 años después de que mi ex-exposa Melinda o yo hayamos fallecido. Entonces esperamos estar donando durante mucho tiempo. En 2020, la ONG Oxfam anunció que los mil millonarios del mundo poseen más riqueza que un 60% de la humanidad. En este contexto, Hegel subraya la urgencia de prestar más atención al rol de los ultraricos en la política mundial. La influencia geopolítica de los multimillonarios. Una sorprendente manera de cómo se manifiesta la desigualdad económica en el mundo. Al regresar a la pausa les traigo las propuestas muy poco convencionales de algunos países para ahorrar energía. Ya va a ver, no se vayan. En los últimos tiempos, los precios de los combustibles y de la electricidad han aumentado considerablemente. Eso genera una compleja crisis energética que está desestabilizando la economía, la política, el comercio internacional, todo. En medio de este panorama, algunos gobiernos y científicos han inventado maneras muy curiosas y a veces hasta locas, descabelladas, para conservar energía. Hoy les presento algunas de ellas. Miren. No a las corbatas. Ese pareció ser el mensaje del gobierno de España en agosto de 2022, cuando el precio del gas y de la electricidad alcanzaron su máximo histórico. He pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. La esperanza era que si menos hombres llevaban este caluroso accesorio, se podría hacer un uso más moderado del aire acondicionado. Más drástica fue la medida de la ciudad de Hannover, en Alemania, donde el verano pasado el gobierno apagó los calentadores y todos fueron obligados a bañarse con agua fría. En cambio, para Wimfried Kretschmann, presidente de otra región alemana, la solución es lavarse con toallitas húmedas. En Suiza, la ministra del ambiente, Simonetta Somaruga, más bien abogó por ducharse en pareja para reducir el consumo energético que supone usar agua caliente. Algunos ciudadanos la acusaron de querer controlar la intimidad de las personas, pero se defendió diciendo que la idea ya ha generado buenos resultados. ¿Y cómo ahorrar energía en la cocina? Con la receta para hacer pasta que compartió en Facebook el premio Nobel de física italiano, Giorgio Parisi. Una vez comience a hervir el agua, aconseja tapar la olla y apagar el fuego. La idea es que la pasta se cocine con el calor que permanece y se consuma menos gas. Algunas de estas iniciativas resultan sorprendentes, pero otras son simplemente absurdas. Y para terminar el programa vamos a hablar de drones. Así es, esos pequeños o grandes vehículos que no están tripulados y que se operan de manera remota. Estos aparatos han sido adoptados en ámbitos muy variados. Son utilizados en operaciones militares, se utilizan para realizar inspecciones de infraestructuras y hasta para hacer filmaciones aéreas. Pero también están siendo usados con fines más divertidos. A continuación les mostramos grandiosos espectáculos de luces realizados enteramente con drones que realmente han deslumbrado a personas en todo el mundo. Y a nosotros ahora que los vamos a ver. Miren. Son los fuegos artificiales del siglo XXI. Así fue descrito este espectáculo de drones que se organizó en 2018 en Frankfurt, Alemania. Impresionantes imágenes sobre el río Meno fueron acompañadas de música y de una narración sobre aquello que hace especial a la ciudad. El gobierno de Corea del Sur más bien utilizó 300 drones para promover mensajes motivadores y de distanciamiento social durante la pandemia en 2020. En el cielo de la capital, Seúl, se dibujó la silueta de la península y las palabras ánimo República de Corea. El confinamiento por la COVID-19 también propició el uso de esta tecnología en Edimburgo, Escocia. Allí celebraron la llegada del año 2021, transmitiendo por internet un espectáculo que contó con 150 drones luminosos que viajaban a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Y en Dublín, Irlanda, más de 500 drones delinearon figuras de arte celta para luego desear al mundo un feliz día de San Patricio, con una explosión de tréboles resplandecientes. En Latinoamérica, tampoco han pasado desapercibidos. En septiembre de 2021, cuando El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda oficial, el criptoempresario Brock Pierce iluminó la playa El Sunsal en El Salvador con un símbolo de Bitcoin hecho con drones. Mientras que Costa Rica festejó sus 200 años de independencia plasmando la famosa frase Pura Vida en el cielo de la capital, San José. Qatar, por su parte, utilizó un espectacular show de drones para celebrar su rol como anfitrión del Mundial de Fútbol 2022. Ya lo ve, un uso diferente y sin duda memorable para los drones. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que sean divertidos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante. Chau. Chau.